¡Suscríbete al canal! Creo que hoy estamos a no menos de 35 Puedo decir que el pan no es el único que se horneará esta vez ¿Tienes otro mandilcito? No Es que yo no me pongo mandiles, yo me amaro una bolsa de nylon ¿Y luego? ¿Tú cómo lo hagas? Para eso se lo pones así para atrás ¡Híjole! Lo único que me faltaba para el calor A ver cuántos kilos baja Ahora sí Vamos a arrasar 7 kilos de masa Le vamos a poner de este frío Y le vamos a poner de este frío Para que no se repite ¿Y ese frío que tú vas por él? No, no, nosotros lo desprecemos La medida es una jarra de 3 metros Esta es manteca vegetal, no es de puerco Siempre hay que verificar que los ingredientes usados Sean de la mejor calidad Y aunque confío en lo que me dice Sophie El pulque no está exento de ser probado por mi paladar Lo que se mezcla Ay, aparte está frío Sí Además del pan de pulque Prepararemos un pan de zanahoria Panecillos rellenos de queso Y mis favoritas Unas deliciosas conchas Le vamos a ir poniendo poco a poquito Y aquí nada más de irla mezclando Esta no tiene nada de pulque todavía, ¿verdad? No, esa no lleva muy bien Ahora vamos a ver esta Ya está bien Hacemos primero unas conchas Sí Ponemos mantequita Se lo pone así ¿Y ya? Es el dulcecito que lleva arriba Son las conchas de pulque Con la cuchara vamos a ir con la cuchara de zanahoria Y es característico de la concha, ¿no? Las preparaciones Oye, pero esto sí está más bonito Me gusta más que esto Ah, esta es en lugar de la cuchara De queso Se le pone queso adentro Y se le pone queso afuera Ay, qué rico ¿Ah, no se lo tos? No, nada más de una Ay, perdón Si ya saben que me encanta el queso Ah, todas las pastillas se hacen más en la cancha Sí ¿Puedes ser de más grande? Se ven de más feliz el queso Y el queso pica negros Así o no se le? Ven de aquí así Y luego ¿Se dobla así a la mitad? No Le da la vuelta Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Le dio demasiadas vueltas y se emborrachó. Es que tiene pulque por eso. Es pan de zanahoria. Así también hago el delote. La zanahoria es así, es importante que se raye con algo, que la raye grande porque se deshace la zanahoria y entonces ni se ve que es de zanahoria, nada más queda amarillo. Y de repente mi estomaguito se alebresta y habla por mí. Falta mucho para meterlos a alguien. Ajá, le da falta. ¿Y si hay alguien favorito? Bueno, mientras le tomo a mi pulque. Ay, paciencia, Carla. Recuerda que las cosas buenas llevan su tiempo. ¿Qué es lo normal y qué es la niña de arena? ¡No, Irene! ¡Qué, Sofía! Te voy a probar este de piñal. No, eso sabe a piñita. Muy bien, Sofía, son los primeros. ¿Qué es hecho con azúcar? Vale la pena esta una. ¡Ah, muñeces de canela! ¡Muñeces de canela! ¡Muñeces de canela! ¡Dios! ¡Queso con canela atrás! Ahí está la magia, una delicia. A pesar de que las panaderías son sitios casi obligados durante mi visita a cada municipio, cada una tiene un toque único y una magia diferente. A ver, ¿cuánto viene de vuelta a hacer más? ¿Cómo hacer más? A comer, a comprar, a hacer, a hacer. ¡Ja, ja, ja!